Nací en un rancho muy pobre de las sierras de Guerrero Crecí siempre trabajando con un rico ganadero Cuidándole bien sus vacas y vací también borregos Un día me dijo el patrón, eres de buena madera Vente conmigo a sembrar los cerros de aquellas sierras Dando buena temporada, no te mandara cualquiera En la vida mucho aprendes, cosas buenas y otras malas Gracias a aquel ganadero, me di buena alivianada Ya no le cuido el ganado, tengo mi propia manada Y un saludo para toda mi gente ganadera compas Trabajo en lo que aprendí, pero no más por mi cuenta El burro que yo cargaba se convirtió en avioneta De México a California, me la paso vuelta y vuelta Gastar los billetes verdes, ya se me convirtió en vicio Ya no quiero ser vaquero, me gusta más este oficio Con mis primitos los gringos, seguiré siendo el macizo Y ya lo saben señores, el negocio es lo primero Para poder retirarme, quiero juntar buen dinero Mis compas mía han apodado, el chivero de guerrero Y ya no quiero ser vaquero, me gusta más este oficio Y ya no quiero ser vaquero, me gusta más este oficio Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no anda vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesga la vida Traigo una super pagada, y los traigo ya en la mira Para parar mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente ¿Acaso temen al mono? Ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y así suena La pasión A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente, he logrado lo que he tenido Solo la vida les debo, a mis padres tan queridos La bojo a como te quiero, vas a ver tierra querida Siempre que me ando paseando, los extraño con medida Luego vengo de pasada, a visitar mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino, ya los que en verdad me aprecian Aquí tienen un amigo, ya les cante este corrido A todos mis enemigos Vamos a darles la resia, pa' que vean que si se puede Vamos a gozar mis compás, cerveza, vino y mujeres Luego vamos a mí de pas A gozar de los placeres Ya me llegaron los chismes que quieren darme pa' abajo Pero no van a asustarme estos pinches pajarajos Perro que ladra no muerde También ya está comprobado Voy a darles un consejo Para todos mis amigos Ahora ya no es la tragedia Ni quisieron darnos pa' abajo Ahora se llama la resia Y es la que le estamos dando ¿Y tú qué dices? Fabián González ¿Y qué es la pasión? No presumo de dinero Ni tampoco de mafioso Yo no soy moneda de oro Para caerle bien a todos Pero soy como ese gallo Que canta donde se para Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Dispénselo mal cantado No se va a ir a molestar Pero si les viene el saco No se lo van a quitar Voy a darles un consejo Para todos mis amigos Ahora ya no es la tragedia Ni quisieron darnos pa' abajo Ahora se llama la resia Y es la que le estamos dando Quería probar su suerte En otras tierras lejanas Quería ganar dinero Echándole muchas ganas Dejando a su México lindo Por tierras americanas Se despidió de su familia Ante su esposa y de sus hijos Les dijo pronto nos vemos Voy para Estados Unidos Y sin saber que a él Le cambiaría su destino Él quería probar su suerte Para mantener a su familia Era hombre trabajador De esos que nunca se olvidan Cuídense mucho paisanos Fíjense por donde caminan Y de veras Que triste es la vida del inmigrante A veces nos vamos Y nos tardemos Y vamos a regresar Y echarle pasión Salieron de su trabajo Con él iban sus dos primos La muerte andaba en el aire Le cambiaría su destino Y sin saber que ahí Se mataría aquel amigo Él quería probar su suerte Para mantener a su familia Era hombre trabajador De esos que nunca se olvidan Su nombre fue salvador Juanes y rey no lo olvidan Hicieron darnos pa' abajo Esa bola de cabrones Yo les demostré con hechos No soy cría de pamparrones Soy el maestro de oficio Para esos toxicones Me criticaron por ahí Pero no ven sus errores Que fueron mejor que yo Y yo no veo ni por donde Quisieron darnos pa' abajo Esa bola de hocicones Domeando de lengua suelta Ni me ando de hocico Y hoy sí les tapé el hocico Para que vean que soy yo Para que vean que soy yo Soy el maestro de oficio Y aquel que manda soy yo Los traigo entre seco Los traigo entre seco Y ahí les tapé el hocico Y ahí les da pa' todas las bolas De envidiosos Y tierro pasión Te criticaron por ahí Te criticaron por ahí Quisieron darnos pa' abajo Quisieron darnos pa' abajo Esa bola de hocicones Y ahí les da pa' abajo Y ahí les da pa' abajo Y ahí les da pa' abajo Soy yo En la punta de la lengua A mí me hacen los mandados Porque a mí me respetan Soy el maestro de oficio Y no hablo de lengua suelta Y ahí les da pa' abajo Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Tira mi corazón Tira mi corazón Sufre Sufre Y si no me querías Si me ibas a cambiar Y por qué me dejaste Y por qué me dejaste Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre 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 Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Que se te va a guimar Pero vas a llorar Pero vas a llorar Y por qué me dejaste Y por qué me dejaste Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Quieras a otro, que se te va a grimar, pero vas a llorar, tu me vas a llorar, cuando quieras que vuelva, cuando sepas que otra, ocupo tu lugar Quieras a otro, que sepas que otra, ocupo tu lugar Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía, lo que pensabas de mi Pero me enamoré, como fue no lo sé Comprendo bien Que no me querras jamás Pero que hacer, si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable es mi corazón Y de lo más alto de Villa Victoria La pasión Comprendo bien Que no me querras jamás Pero que hacer, si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable, culpable es mi corazón La culpa no tengo yo 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 La culpa no tenía yo Creo que no tienes La culpa no tengo yo El combate no hay Es una culpa no hay Entre golpes y besos, a veces discutimos y hablamos de más Si me manda muy lejos, yo salgo de casa, más me vuelve a llamar Entre golpes y besos, de odio y deseo, es pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor enfermizo Pues si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Y esto viene, de lo más alto de Villa Victoria Y es, la pasión Me preguntaron a mí, si estoy feliz con ella Respondí que peleamos, más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos, y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño el que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos, y hablamos de más Si me manda muy lejos, yo salgo de casa, más me vuelve a llamar Entre golpes y besos, de odio y deseo, es pasión y ternura Dos personas que se aman, están en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor enfermizo Pues si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Entre golpes y besos, de odio y deseo, es pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor enfermizo Pues si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Música 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 ¡Gracias! Decían que venían del monte con un burro emparejado Traían dos kilos de mota que les habían encargado Así lo dijo el coyote que los había traicionado Ya habían cruzado el arroyo, ese que está en el río Bravo Pero adelante los güeros los estaban esperando Porque escucharon al burro cuando pasó rebuznando Lo agarraron de la cola sin detenerse a pensar Los que llevaban la hierba comenzaron a pelear El burro no se dejaba, no se empezó a patalear Y un saludo para toda mi gente del norte de Carolina Y ella le pasó En aquel revolcadero una patada sonaba El burro se les peló con la hierba que llevaban Dicen que iba a más de cien con la cola levantada Agentes y traficantes quedaron descuartizados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados El burro contó y la hierba muy pronto llegó a Chicago Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados Mordidos de las orejas y con los ojos saltados ¡Gracias! ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decirte no? ¿Qué te sigo queriendo? A pesar del tiempo Nuestro cariño fue corto Y no puedo negarlo ¿Qué te sigo queriendo? A pesar del tiempo Cuando me fui de tu lado El cielo se menúpló Y cuando estaba llorando El cielo conmigo lloró El cielo, mi corazón y yo Estamos llorando por su amor El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por su amor Y quiero que me digas de una vez Si tú has llorado por mi amor El tiempo se está pasando Y estamos desperdiciando Nuestra juventud Y con amor Para ti La pasión La pasión La pasión La pasión La pasión La pasión El cielo, mi corazón y yo Estamos llorando por tu amor El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por su amor Seguimos llorando por su amor El tiempo, mi corazón y yo El tiempo se está pasando Y estamos desperdiciando Nuestra juventud Nuestra juventud Nuestra juventud Nuestra juventud Gracias.